Muy bien, y siguiendo con más noticias, ha llegado la hora de rendirle cuentas, casi estamos a la vuelta de la esquina de rendirle cuentas al tío Sam, y este año, dicha temporada viene acompañada de muchos cambios que de no cumplirlos, su bolsillo se vería totalmente afectado. Y para que eso no ocurra, vamos a pasar con nuestra compañera Susana González, quien nos tiene un importante informe al respecto para evitar que nuestro bolsillo se vea afectado. ¿No es así, Susi? Así es, y no solo nos confirmó que vienen cambios, sino que también nos señaló de algunas sugerencias para aumentar nuestro reembolso. Usted puede declarar gastos de la escuela, entre ellos universitarios, registración de vehículos, donaciones, los impuestos de su propiedad o gastos médicos. Entre los cambios le afectará a esos que están recibiendo dinero tributario o crédito para los niños, resultando en un retraso en su reembolso. Esto significa que hasta mediados de febrero, ellos van a empezar a procesar los cheques para la gente que están recibiendo esos créditos. Además, ha incrementado el crédito tributario, que puede reclamar hasta $6,269 dólares para el federal y $2,606 dólares para el estatal. También asegúrese de tener comprobante de su inscripción a un seguro médico, ya que podría recibir una multa. Lo máximo que le pueden cobrar sería $695 por adulto, $348 por cada niño o un máximo de $2,085 por familia. Y otro cambio se encuentra en el formulario 1095B, el cual se usará para explicar dónde compró su seguro médico. Y buenas noticias para aquellos que decidieron ayudar al medio ambiente. Si instaló paneles solares o compró un carro eléctrico, habrá un crédito esperándolo. Eso no es todo. El enviar dinero a México o Canadá y tener comprobantes de todas las transacciones podría incrementar su reembolso. Y por último, uno de los más importantes cambios es la fecha límite. Esta temporada se cambió del 15 al 17 de abril. Recuerde que el servicio de rentas internas jamás se comunicarán con ustedes por medio de una llamada telefónica o correo electrónico para información de pago. En vez, usted recibirá notificaciones por correo a su dirección. Esa es toda la información que les tengo por ahora. Soy Susana González. Regresamos a los estudios. Regresamos a los estudios.